¡Suscríbete al canal! La verdad es que no me he enterado. ¿Sabéis dónde lo he comprado? ¡En un kebab! ¡En un kebab! He comprado esta maravillosa cerveza española. Ahí me lo puedo explicar. O sea, que el alcanza. Voy a un supermercado y me dicen que no puedo comprar alcohol y voy a un restaurante y me venden la lata y... ¡No lo entiendo! ¡Que estamos en un país de gilipollas! ¿Qué nos está pasando en este país? O sea, ¿qué se quiere evitar? ¿Qué se quiere evitar con esta medida? Cuñado, ¿tú me lo puedes explicar? Porque probablemente que ha habido en los botellones, en encuentros entre jóvenes que hay una alta tasa, sobre todo en la franja de 20 a 30, pero no tiene ningún sentido. Porque en vez de ir a las 8, van a las 8 menos 10, compran 20.000 botellas y las tienen. ¿Quién ha sido en la cabeza pensante de esta medida? De la Comunidad Valenciana. Sanidad. ¿De la Comunidad Valenciana? Porque es que el otro día estuve en Burgos y me pasó lo mismo en el McDonald's. ¡Bien! Entonces ahora es una medida que se ha sacado de la manga. Que tampoco funciona, porque yo me dio al kebab. Y lo hemos comprado. Lo hemos comprado. Si alguien me lo explica, le regalo una. Bonita. La policía del alcohol nos ha pillado. Nino, Nino. Nino, 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 Nino ¡Gracias!